Hoy, para sorpresa de todo el chat, vamos a jugar Fexty de Iskajax, así se llama creo. Estos atos son viejos, así que se acuerdan de apartarlos, bro. Vamos a hacer una práctica el nivel. El nivel no me lo sé, ¿ok? Así que no esperen que me lo pase en un stream. O sí. Se lo pasa. Eso la audiencia no lo debe de saber. Ok, este como está chistoso, ¿eh? El primer cubo está raro. Este nivel, como están viendo, la única parte realmente súper difícil es este güey. Pero tú eres un player. Por eso no hay que preocuparnos. Ok, el final es muy fácil. Oigan, el final es fácil. Yo pensé que iba a ser difícil. Pues bueno, como ven el nivel está muy bien. Voy a jugar esta copia de Starpost. Voy a intentar hacer esto, que este es el Starpost más largo del mundo. Ese click es el único que se me va a olvidar. Estoy 100% seguro que se me va a olvidar. Ok, se sincroniza por el auto. Music scene. Lo vamos a quitar. Y la verdad, Pokubit me parece más difícil que Limbo. A mí Pokubit, no sé si es más difícil, pero sí es peor. A nadie le gusta. Es la peor basura de la Demolist. Yo creo que nadie... Creo que desde que salió Pokubit, la cuenta empezó a aparecer Thinking Space. Sí. Me acuerdo que antes todo el mundo insultaba a Thinking Space como que la peor basura y que no sé qué. Salió Pokubit y todos lo cansamos. Igual y Thinking Space no estaba tan mal. Donnie, what the fuck, ¿tienes gafas? Bro, literalmente nunca he estado en internet sin lentes. Llevo desde que hago directos con lentes. Bueno, nada curiosidad, ¿cómo sería sin lentes? Sí me los he quitado, pero a ver, es que me los quito. De... ¿De dónde eres? Soy de México, bro. Sí puedo jugar por la merda en los ojos. ¿No eres de Haití? Sí, del Congo. ¿Habrá alguien de Haití en la Demolist? Supongo, ¿no? Yo creo que no. Uh, me hice la run. Con lentes, sin lentes. Me voy a poner lentes, Dios mío. No había peda, pero no me dejaron irme. ¿Cómo que no te dejaron? Pues no me dejaron. ¿Pides permiso? Pues sí. Yo pensé que te escapabas de tu casa. No, no. Nunca lo hice. No, ni te voy a fumar. ¡FUNAR! Ok. No voy a fumar. Perdón. Ya, mejor de que sigo jugando. ¿Viste que salió una lista donde están todos los extreme demons? Los puedes subir. ¿Es neta? Sí, así todos, todos los arreglados. Lo voy a hacer, a ver cuántos puntos tengo. ¿Has visto la reacción de Peter O'Brien en Mr. Fountains? No. O si, no. Al menos no dice, vuela alto, abuelita, te quiero. O, vuelen alto mis files guerreros. No sé, solo los malos se quejan, bro. Ah, cierto, ¿no? Claro. Porque como mi hardware está en un mailing list, así que yo no me preocupo, bro. Ok, me acabo de hacer un veintitantos cien. Así que vamos bien, vamos bien. Veinticuatro cien, nice. ¿Es neta? Vaya, a ver. ¿Esto ya es el inicio? Vamos a practicar el inicio y ya vemos si me lo puedo pasar. Ok, ya no hace falta esto para pasármelo. Ok. Vamos a ver si me lo puedo pasar. Creo que ya puedo. Ay, se me volvió a saltar. ¿Por qué si estoy en tu plazo? No sé. Me muero de calor yo también. Me desperté a las tres de la mañana todo siluado. Y what? Fuck, treinta y tres. Mira, ya me hice veinte cien y ya tengo un treinta y tantos en el nivel. ¿Qué opinas? Va bien. Te vas a hacer un ochenta o un setenta hoy y vas a estar como diez streams jugando los hasta pasártelo. Va. Bro, esa nave. Bro, esa nave. Dios, qué horrible que es. Qué horrible que es, en serio. Bro. Soy tonto. Ok, ¿por qué las naves se van para abajo? Ok. Estoy odiando este nivel. Solo por esa nave. Todo lo demás está... Fumable. Jugable. Perdón. ¿Por qué dije fumable? ¿De tanto que lo haces, bro? Ay, claro, yo. No. ¿Cómo están gente de YouTube? No, cincuenta y dos, F. Al menos, al menos, Newest. Ya es algo. Bro. ¿Dónde? Hoy me gané cien pesos de una manera muy graciosa. ¿Cómo? Mira, 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 mira. Andábamos jugando baraja española y apostamos nuestros vapes un amigo y yo y le gané al muy pendejo y me dio cien baros para que se lo regresara a XDDDD. Fue más sano de lo que creí, Laura. Muy bueno. O sea, apostaron sus vapes. Sí. Y en lugar de comprarse otro, ¿te pagó para que se lo devolvieras? Sí. ¿Por qué? Sí. Sí, teníamos, ¿verdad? Cincuenta y uno. Cincuenta y seis. Voy de dos en dos. Dios. Este wave sí está difícil. Este wave sí está difícil. Preguntan que si serías capaz de pasarte Kaku. No lo sé. Quiero pensar que sí. ¡Ochenta y cuatro! ¿Cómo te mueres pasando el wave? No sé, literalmente. ¿Qué? No, esto ya era GG. ¿En qué me morí? ¡Ay, no manches! ¿Qué? Bro. Bro. Todo brujo. ¡No manches! Hola sin ofender. Me ofendí, bro. Me ofendiste. Bro. Oh, ¿puedes ofenderme? First, Mepetek Victor. No, hombre. No, claro. Si viviera el Mepetek. Sí, a mí. Mepetek. No manches. Dejaste sordo a Stockman. Perdón, perdón. Derek, ¿por qué te hice caso y jugué esta cosa? En serio. Yo te dije subversive también. ¡Ay, luego subversive! ¿En qué me morí? Bro. ¿De dónde te moriste, bro? 77. ¿Qué chango? ¿Pero cómo? Igual y hoy no hay directo en Twitch, eh? Me está... Es que quiero pasarme esta cosa. Quiero pasarme esta cosa. Quiero pasarme esta cosa. Pídele un top 60, p. ¿Y dónde es Sigma? ¡Oye! Bueno, si... No, no, no. ¿Eres Sigma? Sí. Va a pasar Sigma. Un doble loop. Ahí vamos, me lo pasé. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Vamos! Serios horribles, se los juro. Que se repita. No. ¡Ay, por Dios! ¡Qué nivel tan horrible! ¡Te lo juro, bro! Así es, chicos. Me pasé Fexty. En un directo. ¡Ay, se quitó! Así es, chicos. Me pasé Fexty. En un directo. Momento épico. Exacto, bro. Exacto. 700 ads. Bueno, a ver, vamos a poder. 964 más. ¡500! ¡WTF! Me costó 1500 esta cosa. Hola. Antes de terminar con el video, muchas gracias a todas las donas del canal. Neta, muchísimas gracias por el apoyo. Ya se la saben. Por este lado de la pantalla estarán saliendo todas las donas clásicas. De verdad, muchas gracias. Y, ahora, un saludo a todas las donas brillantes del canal. Los cuales son Destelo, Tommy Torres, Kongex23, Noel Alvineda, Buddar Games y Maulux. Y, ojo, ojo, cuidado, cuidado, un poquito de silencio aquí. Un poquito de silencio, ¿ok? Este tipo de cosas no pasan todos los días. Un saludo muy especial y de verdad que lo agradezco muchísimo a la dona mística del canal, el cual es Cami Cantero. En serio, muchísimas gracias, bro, por pagar la dona mística. En serio, me ayudas muchísimo. De paso, agradezco por el apoyo a los streams de estas últimas dos semanas. De verdad, inmenso el apoyo. Mil gracias. Yo me despido. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, like, sub, compartir y todas esas cosas de youtuber y streamer genérico. Y, pues, nada. Espero les haya gustado. Y, sin nada más que decir, bye. Adiós.